que tal amigos y amigas trans fans este es trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo vídeo review en esta ocasión les traigo a alfa bravo tamaño deluxe de la línea combiner wars generations de hasbro y pues aquí tenemos a un aerial bot que no es un original del del este del equipo de superior sin embargo tengo entendido que sale en el universo de idw no soy fan de los cómics así que me verán muchas veces este neofito en el tema de personajes de los cómics pero lo que sí sé es que ya teniendo en mano puedo hablar de la figura y decir que está muy muy buena como ven aquí pues viene lo puse en la base aquí de este de brazo de bueno de mano de mano pie de superior para darle un poquito de altura tiene un poste ahí en medio lo que los otros aéreos no tienen no sé por qué pero bueno ahí está arriba la hélice el rotor gira bastante bien tiene aquí su arma que puede pueden poner armas aquí a los lados este y vamos a ponerla por aquí a un lado y pues vamos a proseguir con la con la transformación me gustaron estas estas ametralladoras se ven buenas vamos a transformarlo en pie primero para esto pues vamos a doblar algo de lo que nos estorbe esto sube de esta manera casi todos los buenos de hecho todos los aéreos bots la cola hola la nariz sube se doble se colapsa en diagonal así queda y ahí quedan casi todos se hacen lo mismo este de aquí vamos a subir la parte de la parte de la cabina de esta manera separamos hacia los lados y aquí este ya puede quedar de de pie o bueno de pierna ya nada más ponemos aquí el el este si me la tomas así y ahí está este alfa bravo como una de las piernas de superior me faltó el esto se dobla tiene que quedar así con la cabeza oculta ahí está y pues está bastante bien me gusta más de brazo no sé por qué y pues vamos a proseguir a transformarlo como brazo las transformaciones son muy parecidas en este caso abrimos aquí vamos a levantar esta pieza me cae gorda me estorba mucho esta de aquí vamos a levantar esta pieza de acá esta otra de acá sacamos las piernas así quedan igual que el otro igual que skydive ahí está dejamos así esto esto también así este pues lo bajamos y lo dejamos como lo habíamos puesto antes aquí acá y subimos aquí tantito esto para que se queden ahí fijas las las aspas hélices dije aspas no y pues ya nada más giramos a las de acá y ahí quedó el el brazo ya nada más metemos aquí la mano que mueve la cuna la mano peluda y pues vamos a hacer que sea el brazo izquierdo ahorita y ahí está convertido en transformado en brazo como ven está bien les digo me gusta más de brazo que de pierna y pues bueno ya por último vamos a transformarlo en 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 robot separamos las piernas así como están nuevos de repente algunas articulaciones se ponen duras ahí está giramos y ya queda transformado en modo robot alfa bravo alfa bravo copy su aroma pues todos todos mis transformers son derechos excepto uno willjack es willjack es este de prime es zurdo pues ahí está está bonito no conozco yo el personaje del cómic creo que vi una una ilustración y creo que es igual y pues está muy bien está muy bien articulaciones pues giran bastante bien los brazos vienen ball joint aquí las también en el codo articulación de cuerda gira bastante bien la pierna sube hacia los lados recomendable si bastante y más si es un combiner y pues ahí lo tenemos amigos este no los he comparado fíjense con con otras figuras aquí tenemos al bumble bumble vamos a checar aquí a este cuate y algo que quería hacer notar bueno ya lo iba a quitar de cuadro es este no están tan tan enanos como como otras figuras tienen buen tamaño y bueno por dobles de las piernas bajan un poco la altura pero no están tan tan chiquitos están bastante bien son unos deluxe que no están tan reducidos como otros que han salido y pues no están tan sencillos no están tan chicos son combiners están excelentes háganse de estos cuates tengo entendido que van a que si van a llegar a México y pues va a ser una buena oportunidad para armarse de otros combiners aparte del file for cybertron file of cybertron bueno pues creo que es todo por el momento gracias nos vemos en el próximo video cuídense este fue silverbolt silverbolt este fue alfa bravo y yo soy trooper nos vemos en el próximo video cuídense chao nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete!